Una de estas vivas tiene nombre, Irma Serrano. Bueno, en realidad esta historia tiene muchas caras y versiones. Incluso sus protagonistas no logran ponerse de acuerdo. Primero, Irma afirmó en una autobiografía que Andrés era pésimo amante. Él arremetió en la suya confirmando el poco entendimiento sexual entre ellos porque la tigresa nada más no lo inspiraba. Hoy, mientras él mantiene su postura, ahora ella asegura que nunca hubo nada de nada. No, 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 no. Tengo esa bella oportunidad porque sí me hubiera gustado. Mi vida ha estado así, llena de presiones, de gente muy importante, que no me dejó vivir. Ella era muy bonita, pero en la cama no servía. No servía. Ella lo dice, a mí me lo dijo y creo que lo ha dicho a otras gentes, ¿no? En la cama no servía, ¿ves? Ella decía que era frígida. ¿Ves? Ella decía, imagínate, tú era frígida y yo huevón, pues no vamos a llegar a ningún lado. No soy una mujer sexual, naturalmente, como a él le gustan y que las patea y ahí siguen y estas... No, pero soy una mujer que soy muy fuerte. Si él me hubiera logrado llegar a querer mucho, me hubiera gustado hacer de él una gente un poquito más pacífica, pero eso era como pedirle pan al agua. O sea, todos los trapitos que te acuerdan que si Andrés García, que si no sé quién y quién... No, fueron ciertos, ninguno sé. ¿Y tu amor? ¿Sí te enamoraste alguna vez de alguien así cañón? Los tres. Tuve la oportunidad de tener amistades así, de a gusto, nada más. Pero tú dices buenos cuates de aquella época, ¿no? Jorge Rivero, ¿no? Andrés García, ¿o no eran tus amigos? Andrés, sí. Jorge Rivero ni lo pelé, no.